Yo, en todo caso, el tema de que hubiera una caja postal es un sector público y estoy convencido de que vendría a paliar o minimizar el problema, pero creo que hay que impulsar también medidas de fondo y que conciernen especialmente al gobierno y al parlamento y que pasan, a pesar de que efectivamente se ha producido un aumento de la dotación de consumo, por una dotación adecuada, la actual es inadecuada, de los servicios públicos de consumo.